Creí que teníamos un trato. Pues ese era el punto de engañarte. Bueno, mis intenciones no eran... ¡Al carajo con tus intenciones! Nadie se para en mi comisaría delante de mis oficiales y pone condiciones. No sabía que era una prueba de hombría. Por favor, hijo. Ambos sabemos que nunca dejaste la base. ¿Qué eras? ¿Piloto? No, yo estaba en infantería, pero... Les resulté más útil aquí. Supongo que es hora de que sigas adelante. Y agradece. Porque si tuviera una cárcel, ya estarías ahí metido. La verdad es que ya me metiste en un problema. Bueno, a los dos, en realidad. ¿Cómo dices? Bueno, por eso estoy aquí. Mira, es... y no quiero recordar, pero... Una cosa que no me puedo quitar del cuerpo. Las siglas. P-A-C-E. ¿Sabes lo que significa? Programa de Artes Marciales del Cuerpo de Marines. Sistema de combate que combina artes marciales... Enseña Jiu-Jitsu al Sexto Regimiento de Marines. Ok. Llama a las unidades que estén patrullando. Ahí viene tu amigo. ¿Quieres cumplir el trato o tengo que seguir con la E? No hagas eso. ¡Oye, oye, oye!